Antes de empezar el curso, ¿qué era lo que estabas buscando? Pues básicamente lo que encontré en el curso, que eran las bases para tener un conocimiento sobre la moda sostenible, sobre que me pusiera el foco en las cosas que realmente yo tenía que prestar atención. Realmente para tener una visión proactiva de todo lo que engloba, porque para mí había muchas cosas que se me escapaban, o sea, sobre tejido, sobre determinadas cosas, yo estaba, vamos, no tenía ni idea. Entonces realmente me sirvió para poner el foco, o sea, para abrir mi mente, ver exactamente todo lo que lleva acaparada la moda, la moda sostenible, y todos los impactos que tiene y poder captar lo que yo quería transmitir, porque yo creo que para mí la moda sostenible no se vende, sino se transmite, o sea, yo no pretendo convencerte de nada, sino decirte lo que hay detrás, para que el consumidor, la persona que está escuchando, entienda lo que es y lo que persigue. ¿Y en qué medida te ha resultado útil el curso? Me ha resultado muy útil porque había muchas cosas que yo desconocía, no tanto a lo mejor en impactos, o sea, pero claro, toda la profundidad con la que se trata, todos esos impactos y muchos detalles, y para, como te decía antes, para tener una visión proactiva, para, por ejemplo, cuando leo un artículo, pues decir, pues es esto, y entonces indagar y yo, por otra parte, ponerme a buscar, porque más que nada el curso lo tengo aquí como libro de cabecera, muchas cosas que digo, ay, ¿esto cómo era? Y a raíz de ahí, pues me hace muchas otras cosas, realmente. ¿Y te has sentido cómoda con la tutora? Sí, sí, muy cómoda, muy cómoda, me ha ayudado mucho, y ha contestado todas mis dudas, que yo he tenido, tenía muchas dudas en muchas cosas, y me ha servido también de guía, para yo, al mismo tiempo que ella me prestaba toda su información, pero ayudarme a que yo buscara y yo indagara en otras cosas que a lo mejor me llevaban a otras cosas. ¿Te ha parecido entonces que la tutora te ha orientado correctamente? Sí, fenomenal, fenomenal, realmente, siempre ha sido un gran punto de apoyo durante todo el curso para aprender y para interiorizar muchos datos. ¿Por qué le aconsejarías este curso a otros profesionales que estén desarrollando sus marcas o en otras actividades como comunicación, etcétera? Porque creo que es fundamental. Cuando yo empecé a indagar un poco en moda sostenible, realmente, y creo que como yo, todo el mundo que emprende en moda sostenible, nos pensamos que sabemos, pero realmente hay muchas áreas que abarca y que realmente si no te centran un poco dónde hay que profundizar y cómo puedes hacer preguntas e indagar, yo pienso que estás un poco perdido y te sirve como base para saber realmente qué estás haciendo y conseguir lo que quieres en este sector. ¿Y te parece, Ángela, que has invertido bien tu dinero? Sí, absolutamente, sí, 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 estoy contentísima de haberlo hecho y realmente lo recomendaría 100%, la verdad. ¿Te sientes más preparada y autónoma para llevar tu proyecto adelante? Sí, 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 por lo que te digo, porque aunque yo me había preocupado de leer, de informarme, de ver documentales, leer artículos, estudios y demás, pero el curso es tan completo que realmente, además, las partes en las que está dividido te enfocan muy bien, dices, quiero sobre esta parte y entonces te enseña muchas cosas para después tú seguir indagando, que es de lo que se trata, porque realmente la moda sostenible no está parada, o sea, sigue en constante movimiento, pero es la base para seguir luego en el futuro, saber de qué estás hablando y por qué. Gracias. Gracias.